que ofrecemos en este formato que tiene que ver con lo novedoso, con esta nueva etapa en cuanto a noticias en Canal 50, estas noticias en cuenta que tiene que ver obviamente también con el tema agro. Y lo llamamos a José Luis Rociccioli, que es ingeniero agrónomo y que nos va a contar algunos detalles de lo que, bueno, la verdad que vemos todos los días el sector productivo y también queremos tener presencia importante aquí en este noticiero. Mirábamos el pronóstico, José Luis, en aquella época, 17, 18 de febrero y veíamos un cambio abrupto en materia de temperaturas. Bueno, será parte de algún fenómeno climático, pero nos encontramos, si mal recuerdo, de un sábado a la mañana con ya los videos viralizados de estas heladas que qué efecto van a tener en el sector productivo. ¿Cómo andás, José Luis? Bienvenido. Buenos días, gracias. Sí, la verdad que todos esperábamos que este pronóstico no se cumpliera como no se cumpliese, como lo venía haciendo con las lluvias. Y bueno, fue algo inédito, ¿no? Porque una helada el 18 de febrero fue muy dañina. En realidad nosotros no la hemos sufrido aquí en nuestra región, pero sí más al sur, a partir de Freire, San Francisco, bueno, toda la parte sur productiva. Los estadios del cultivo de soja, sobre todo, estaban muy avanzados y el daño que hizo a la parte reproductiva fue importante, ¿no? Así que la verdad que sí, un año para completarla, digamos, atípico y malo para todo lo que es producción a cielo abierto. Hay cosas para hacer, para, digamos, atemperar toda esta sensibilidad que tiene el cultivo a estos efectos dañinos, pero bueno, realmente la disminución productiva va a ser importante. Exactamente. A ver, chequeando, unas 10 provincias afectuó a nivel nacional y lo que es provincia de Córdoba veía, bueno, el sur, obviamente, ¿no? Ahí tenemos datos de Río Cuarto, Río Tercero, más cercano Jesús María, Carolla, que nos llegaban este tipo de imágenes virales. Bueno, esto es maíz, ¿no? Esto es maíz, sí, esto es maíz. El maíz por ahí, bueno, ese daño es prácticamente irreversible, pero tengamos en cuenta que maíz por ahí tiene su parte reproductiva en el medio del estrato de la planta, puede sufrir menor daño. De todas maneras, los agarró en un estadio muy joven y, bueno, veíamos hojas quemadas prácticamente. Sí, sí. Y sojas como esa que estamos viviendo hoy, esto es terrible. Hay cosas para hacer, fíjense, está en un estado reproductivo muy avanzado, eso es R5 prácticamente. Hay bioestimulantes, fitorreguladores, fertilizantes foliales, ¿no? Son todas formulaciones líquidas que por ahí pueden atemperar un poco el efecto de la helada, pero seguramente las disminuciones de rendimiento son más del 50%. Fíjate, esto es Jesús María. A ver, porque también yo casualmente estaba trabajando en radio y me llegaban datos que después incluso los productores me decían, no, fíjate que no es tan así. De la zona, por ejemplo, entre Suardi, San Guillermo, Villa Trinidad, no es Rocío. No ha pasado aquí en la zona, ¿no? No tanto. Correcto. Luciano, nosotros no lo hemos visto en el cultivo. Algunos productores te comentan que vieron algo de escarcha abajo de una planta, en contra de una bolsa de silo, que ahí generalmente hay más rocío. Pero en los cultivos no se vio ningún efecto dañino como esto que estamos viendo en el sur de la provincia de Córdoba, sobre todo. Sí, sí, exactamente. Específicamente en la zona, que algunas lluvias un poco, digamos, beneficiaron, más estas últimas, pero fue, digamos, posterior al fenómeno. ¿Qué efectos pueden tener específicamente? Por ejemplo, en materia de soja, en los sembradillos de soja que tenemos aquí en la zona. Perdón, te estás refiriendo a la última lluvia que hemos tenido en la zona. Claro, o sea, esto ha ayudado, pero digo, ayuda como para la recuperación de lo que puede llegar a ser, digamos, en otro sector, por ejemplo, poniendo nuevamente el caso de Jesús María, por ejemplo, o ya está el daño hecho. Sí, depende de los grupos de soja, porque tenemos varios grupos, depende de la fecha de siembra que la hayan realizado del cultivo. Entonces, si estamos arriba de R5, que es un estado reproductivo muy avanzado, la reversión es casi imposible. Se puede atemperar, como te dije antes, con algún bioestimulante como para terminar de hacer el llenado. Y hay que ver si cuando uno aplica esos bioestimulantes hay una generación nueva de hojas, como para que termine de llenar el fruto. Sí, sí. Que, bueno, sabemos que la hoja es la fábrica de producir asimilados para que llene ese grano que está dentro de la chaucha. Es difícil decir, esto no es algo matemático, es algo fisiológico, pero, bueno, la recomendación sería que si llegamos hasta ahí, no abandonar el cultivo, ¿no? Claro, claro. Es ayudarlo con alguna formulación que las hay, las existen y tienen efecto. Bien, bien. Bueno, volvemos a remarcar, por suerte en la región no hubo este tipo de efectos. Ya lo linkeamos con el tema de lo que hablamos de la lluvia reciente. Ha colaborado mucho en lo que es el contexto, ¿no? Por supuesto. O sea, la verdad que todos venimos siguiendo muy de cerca los pronósticos y esa mañana temprano pensábamos que la tormenta no nos iba a arrojar esos 70, 80 milímetros, 50 del otro lado hacia el naciente. Fue muy beneficiosa. Yo creo que, bueno, muchos cultivos se acomodan. Soja, maíces que están sembrados de forma tardía. Les vino muy bien. Pasturas, las alfalfas, que, bueno, prácticamente no estaban arrojando producción de materia seca, se empiezan a mejorar. Un poco tarde para la soja en esta zona, pocos lotes que se han sembrado el 15 de noviembre. O sea, son sojas de primera. Para eso, esa fecha de siembra en este ciclo de grupo 6, ya estaba en estado reproductivo avanzado, R4. Entonces, bueno, con todos los sopletes que hubo anterior a esa lluvia, hubo pérdida importante de hoja. Muchos productores por ahí se descuidaron. Había ataques de arañuela, bueno, sopletes que desfoliaban a la planta. Y entonces han quedado esos lotes que no son muchos en nuestra zona, te repito, morteros hacia el norte. Muy pocos lotes se han sembrado el 15 de noviembre con esta lluvia que había sido de 60 milímetros. Esos están en R4, R5, R4. Y han quedado con un volumen de hoja en la parte, en el tercio superior y abajo nada. Entonces, estos cultivos les ha llegado un poquito tarde. De todas maneras, bienvenido sea. Porque peor hubiera sido que hubiera llovido nada más que 15 o 10 milímetros. Claro, exactamente. Bueno, seguimos muy atentos. Entonces, la evolución del clima también. En marzo que va a tener temperaturas que van a seguir siendo elevadas, por lo menos arriba de 30, ¿no? Sí, sí. Sí, muy atento con eso. Y bueno, refiriéndose de nuevo a este cultivo, que estén atentos con todos los insectos que pueden estar haciendo daño en el cultivo, las enfermedades. O sea, que el productor esté atento a la última parte del desarrollo del cultivo con sus controles, ¿no? Cuando lo justifiquen. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias, José. Te tenemos todas las semanas, obviamente, cuando lo pueda, con sus obligaciones, para hablar de campo. Gracias. Muchas gracias, Luis. El ingeniero agrónomo José Luis Roticcioli hablando con nosotros.